Información de portafolio periodístico, un trabajo importante de la de Prove Cajamarca. Podemos apreciar unidades recuperadas. Vemos mototaxis, vemos también algunos motores. Trabajo policial importante que se ha realizado en Cajamarca. Vamos a mostrar todo lo recuperado por la Policía Nacional de Cajamarca. Vemos partes de unidades menores y la recuperación de motocicletas. Estas son todas las unidades. Estas son todas las unidades que han sido recuperadas. Vamos a ir mostrando en detalle cada uno de estos vehículos que han sido recuperados. Una gran cantidad de vehículos. Que podemos nosotros apreciar en este momento. Que está con nosotros justamente. General, estamos en vivo a través del portafolio periodístico. Importante labor de la de Prove en la región. Sí, mire, acá la Policía Nacional de Perú en la lucha permanente y frontal contra la delincuencia. En este caso, acá con el departamento de Prove, el teniente de Unura, se han hecho operativos policiales. En lo que va del año, se han recuperado más de 107 vehículos, ¿no? En lo que va del año. Pero acá en estos momentos, en el mes de octubre, se han recuperado 28 vehículos. Y sobre todo la mayoría de vehículos menores, ¿no? Tanto motos lineales, mototaxis y también algunos vehículos mayores. Y se han hecho los operativos del caso acá en Cajamarca. La mayor cantidad de vehículos, casi 50 vehículos. Y en otras provincias, como es Romamarca, como es Elendín y otros distritos más de acá de Cajamarca. Pedir a la aprobación de Cajamarca que, por favor, uno, no descuide sus unidades móviles. Siempre esté pendiente, en un lugar seguro siempre. Dos, a la aprobación de las zonas rurales. Que no compre vehículos, sobre todo motos, sin ver bien la procedencia del vehículo. Ver bien los documentos, ¿no? Todos los vehículos tienen una placa de rodaje, tienen una tarjeta de identificación vehicular. Por favor, si se hace el caso, si tiene duda, acuda acá a la de provee para que pueda sacar su certificado de identificación vehicular. Ya sea por la placa, sea por el motor, número de serie. Y así ver que ese vehículo no haya sido robado. Porque estos delincuentes, lamentablemente, hasta documentos falsos hacen, ¿no? Y se van y le venden también por un precio menor. La gente también ahí debe sospechar, ¿no? Si una moto vale determinada cantidad y me están vendiendo una moto a un precio menor, ¿por qué es? Porque ese vehículo, pues, es supuestamente robado. ¿El operativo general ha sido aquí en Cajamarca o en diferentes provincias también resultado este trabajo en la de provee? Este operativo es acá en Cajamarca y también en algunos centros poblados. Como, por ejemplo, con Bayo, como, por ejemplo, acá en Chetilla, por ejemplo, acá en El Tambo, Mamamarca. O sea, en varias partes de Cajamarca ha sido operativo. Y son en forma permanente. Ahora quienes compran también se vuelven cómplices, ¿no? Por receptación. Claro, imagínese, si una moto que cuesta, supongamos, 5.000 dólares, me quieren vender en 500 soles, tengo que sospechar que es robada. Y si yo compro, sabiendo que es robada, ¿eso qué se llama? Receptación. ¿No? Entonces, por favor, no compren cosas robadas. O también, de repente, pueden ser hasta cúmplices, ¿no? Entonces, la idea es que, por favor, no se dejen engañar y que no, digamos, hagan más que este delito se prolifere, ¿no? ¿No hay persona detenida, general? Cuando se intervienen, ahí se lo detienen. A estas personas son intervenidas. O sea, cuando se detiene conmigo, se le interviene y después se comunica a la Fiscalía y la Fiscalía después le da comparecencia, ¿no? Pero sí ha habido algunas bandas que también se capturaron y se dio oportunidad. Muchísimas gracias, general. Estas son las unidades. Hay un vehículo también, como podemos apreciar. Trabajo importante de la deprove aquí en la ciudad de Cajamarca. Estas son todas las unidades. En su mayoría, unidades menores, mototaxis. Tenemos también las motos lineales. Y están, pues, ya para su plena identificación y la entrega respectiva. El personal de la deprove Cajamarca ha hecho esta importante labor. Regresamos con más. Es portafolio periodístico.